...muy especial de la Intendencia de Montevideo y está el tema del estacionamiento de los canteros, ¿no? Que ya venimos conversando desde el año pasado. Vamos a hablar con la Directora de Tránsito de la Intendencia, Mariela Bauti. Mariela, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo se preparan para este domingo? Bueno, este domingo tenemos un operativo especial que va a ser de observación a todos aquellos conductores que ubiquen sus vehículos en zonas prohibidas como canteros centrales, rebajes de cordón, rampas de accesibilidad, bicisendas, ciclovías. En este momento le vamos a entregar un folleto para que estén informados, los vamos a observar, vamos a llevar un registro de esos observados y vamos a tratar de hablar con ellos para que no cometan infracciones que en definitiva perjudican a todos los ciudadanos y en especial a los vecinos de esta zona. No, porque además ahora esa zona tiene, por ejemplo, tú lo mencionabas, el tema de las bicisendas en los canteros y seguramente hasta por el tránsito que va a haber durante la previa, durante y después del partido, el uso de esa bicisenda para quienes estén circulando justamente las bicicletas es muy importante y si están los automóviles allí obviamente va a quedar cortada. Por supuesto, las bicisendas son para los ciclistas, pero además la carpeta asfáltica que tiene no es para que transite un vehículo ni para que el vehículo se estacione sobre ellas, porque están destinadas a otro fin, no al tránsito de vehículos. Sin embargo, muchos conductores toman los canteros centrales como lugares de estacionamiento. Nosotros en esta instancia lo que pedimos es que lo dejen más lejos al auto, que vengan caminando, que vengan con otras personas, que aprovechen el vehículo y no vengan de a uno, que estacionen en las zonas deshabilitadas. ¿Esa bicisenda la van a dejar libre? La bicisenda tiene que quedar libre porque no se hizo para el estacionamiento ni para el tránsito de vehículos. Así que todo el cantero libre, eso implica que no es que van a multar a la gente que se estacione en el cantero, sino que van a impedir que se estacione ahí directamente. Sí, vamos a impedir que se estacionen allí, vamos a ir por las cabinas de prensa de todos los programas que están emitiendo desde el Estadio Centenario. Hemos trabajado con los programas deportivos, hemos trabajado mucho con AUF, CAFO y el Ministerio del Interior. Bueno, este es el primer intento que se hace este año en este lugar y queremos que salga bien. Lo que hicimos primero fue ver el objetivo que nos habíamos marcado, que era liberar esta zona de estacionamiento incorrecto, los días de eventos en el Estadio Centenario. Después vimos la realidad que teníamos, que mucha gente viene realmente en auto y no deja el auto a muchas cuadras, pero bueno, los estamos invitando a que lo hagan porque aquí hay vecinos que viven todo el año y necesitan tener la paz y la tranquilidad que cada uno tiene en su domicilio. Y después vimos las opciones que podíamos recoger, que por eso nos reunimos todos los interesados. Y por último, el plan de acción que fue hacer una buena comunicación, observar en primera instancia y en el próximo evento que va a ser el 11 de octubre, que va a jugar Uruguay-Perú, vamos a multar directamente. ¿Va a haber guinche el domingo? Nosotros vamos a tener, siempre tenemos los domingos un guinche a disposición, no creo que lo pongamos a trabajar en esta zona porque en realidad nosotros esto es una advertencia, no queremos multar, nuestro fin no es recaudatorio, sino de educación y de convencimiento a aquellos que tienen por conducta hacer lo que no se debe. Hablando de hacer lo que no se debe, Mariela, voy a aprovechar una circunstancia casual para hacerte una pregunta en algo que me parece muy común en el tránsito. Hay un camión que está parado atrás tuyo con balizas a lo largo de toda la nota y estuvo parado ahí en esa circunstancia. ¿Eso es una infracción? ¿Un auto puede pararse en una senda y mantenerse con la baliza puesta? Te piro que gires la cabeza y lo veas porque está ahí atrás parado. Bueno, perdón, pero voy a tener que darme de vuelta, les pido disculpas. Un segundito. ¿Viste? Ese camión a lo largo de toda la nota estuvo en ese lugar. Sí, impresionante. Le estoy sacando la gorra de policía en este momento a mi compañero Carzolio para que responda. Estamos necesitando inspectores de tránsito. Bueno, te cuento que miro el camión y no veo que esté mal estacionado. Está estacionado correctamente con balizas encendidas, lo que implica que se va a detener unos minutos y va a seguir su curso, pero no está en un lugar prohibido ni en un curso platonal. Claro, lo que no puede hacer es un doble fila porque eso sí implica un peligro en el tránsito, ¿verdad? Bien, 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 claro, sí, efectivamente. El camión, por lo que vi, está detenido y allí no hay cartelería que implique que no puede estar ni estacionado ni detenido. ¿Qué manda precios? ¿Qué botón? ¿Qué manda precios? Pero si querés... Encima el error. Encima el error. Podés pasar por la intendencia cuando quieras y conversamos sobre las infracciones de tránsito. Claro, sí. Yo no sé, está yendo para ir a ti, mirálo, mirálo, yendo para ir a ti y para atrás. En fin. Todos llevamos un inspector adentro. Mariela, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con las obras ahí en la zona de Avenida Italia y el partido? ¿Hay algún operativo especial en ese sentido? Bueno, las obras, como todos sabemos, van a llevar unos cuantos meses más. En la zona de Centenario, Avenida Italia y Ricaldoni, está previsto que paren los ómnibus de Nacional, así nos informó el Ministerio del Interior, y frente a Central Español, los ómnibus de la hinchada de Peñarol. Pero después, todo lo demás va a ser normal. Lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad, que no se ha hecho hasta ahora, es habilitar el estacionamiento junto al cantero de Ricaldoni, que hasta ahora no se puede hacer, pero el día del evento se va a poder estacionar sobre las aceras, o sea, contra las aceras, no sobre, no encima de las aceras, contra las aceras, en estacionamiento paralelo. Pero también se va a poder estacionar contra el cantero del lado de la calle, en la calzada. ¿Y sobre el cantero? Paralelo al... No, sobre el cantero no. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Todos los partidos de fútbol va gente y estaciona sobre el cantero. Pero es lo que estás impidiendo. Por eso estamos haciendo la nota. Por eso lo tenemos que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar y ustedes nos tienen que ayudar a cambiarlo. Fui tal vayas. No, otra... Ustedes... Hablando en serio... Ya ven el... Podés retirarte, Juanchi. La Intendencia ha hecho un esfuerzo por regularizar a los cuidacoches, los ha identificado, les ha puesto chalecos especiales para reconocerlos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los que estén justamente durante el partido, durante este operativo? Porque también quizás hay muchos que no hayan pasado por ese registro de la Intendencia. ¿Va a haber un control también hacia ellos? Sí, bueno, nosotros tenemos los cuidacoches que están registrados, que el día primero van a estar aquí, están identificados con chalecos celeste, va a estar el equipo que trabaja con ellos durante todo el año para colaborar con ellos y estar de apoyo. Y por otro lado, vamos a tener que labrar actas a aquellas personas que están haciendo el trabajo de cuidacoches y que no han pasado por la Intendencia a registrarse. Esas actas, nosotros tenemos un protocolo, las registramos. Si lo volvemos a encontrar a la persona en este lugar o en otro lugar haciendo el trabajo de cuidacoches sin estar registrado, ya enviamos el expediente a jurídica para que presente ante el Tribunal de Faltas la denuncia correspondiente. Muy bien. Mariela, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Estoy a las órdenes, que tengan buen día y no paren sobre los canteros. Eso es para vos, Juanchi. Mariela Bauti, directora de Tránsito. Yo no gasto plata en el fútbol uruguayo, de todas maneras. Ni siquiera en verlo por televisión. Gastás plata en el fútbol uruguayo. Te agarré. Estoy evaluando, estoy evaluando. Pero para, para. Sí.